Los que tengan la aplicación de Fox pueden ver la primera temporada, toda la pueden ver a partir del día viernes. Van a cargar los 13 capítulos de la primera temporada y los podrán ver desde el mismo día viernes. Y si no por Fox Premium, cada viernes es un episodio, ¿verdad? A las 9 de la noche. Así que descarguense la aplicación de Fox y véanse toda la temporada del viernes. ¡Gracias!